Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo video es que es VKXDC ¿Qué puse? Nada Y me metí una cosa Y me metí una cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, chicos! Los que pueden eso son un huevo podrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.